En los próximos días se podría convocar a negociación del salario mínimo, por lo que el sector construcción se está preparando para dicha negociación, manifestó el sindicalista Nilo Salazar, quien agrega que a pesar del mejoramiento de los salarios, siguen estando por debajo del costo de la canasta básica. Hay una preocupación muy fuerte. ¿Por qué motivo? Porque la canasta básica ha alcanzado niveles demasiado exagerados. Cuando estamos hablando arriba de 18.000 Córdoba, 18.800, el cierre de noviembre, fuente del INEC, no fuente nuestra, sino del INEC, eso te dice que frente a un salario mínimo que andan ahorita, andamos muy distantes. Y nos preocupa, por ejemplo, cuando vemos nosotros los nuevos acuerdos de salario de trabajadores, por ejemplo, el de Zona Franca. Zona Franca de 7.000 a 8.000 y pico es el salario, un 8% de incremento en el salario mínimo. ¿Cómo queda ese salario cuando nosotros lo vemos? Lo vemos a una distancia de 10.000 Córdobas del valor total de la canasta básica. En el sector nuestro, que andamos en los 10.571 ahorita mensual, entonces nos vemos en una distancia ahorita prácticamente el salario mínimo arriba de 8.000 Córdoba. Lo otro es que como aquí en esta reunión estaba la conversación de ayudantes y de los oficiales de la construcción, los oficiales negocian con la Cámara Nicaragüense de la Construcción y la Cámara para llegar a un acuerdo primero mira cuál es el acuerdo que se dio de salario mínimo para después sentarse a una negociación. Entonces, eso es otro que los oficiales con 11.169 Córdoba que están ahorita prácticamente en el año frente a 18.800, pues la distancia es grandísima. Y se sabe que el último dato de la canasta básica al cierre de diciembre está llegando a los 19.500. Salazar manifestó que este sector continúa afectado por la disminución de la mano de obra que se ha ido al extranjero. Vamos a una negociación, ojalá que se mejoren los salarios, porque a muchos tal vez no les gustaría estar trabajando en otro país, estar en su país con su familia. Se mejoran los salarios, entonces yo me voy de regreso para mi país. Pero también existe lo siguiente, con tanto mano de obra que se ha ido del país, ya estamos viendo algunas empresas decir necesito tantos trabajadores. Hay otros que están utilizando algunas políticas internas para trabajadores que han trabajado conmigo cuidar los que no se vayan, porque de pronto van a haber empresas que no van a poder encontrar mano de obra calificada para que le haga un trabajo. Noticias 12, Darlen Tellez.